¡Ey familia! Cuando se escuche que habla a él, le va a ir el delay, se callan. Ahí tiene que haber siete cámaras. Espérate, ¿yo qué voy a decir, güey? ¡Nada, güey! Ahora sí quieres hablar, cabrón. Tú montate para que se vea el choco. El concierto que vamos a grabar en la bodega. Tiene que haber siete cámaras, güey. Las impresiones, vos, güey. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, tanto pedo para cagar a Watt! ¡Qué hice de ahí, cabrón! ¡No, es que no mames! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué pasa por grande? ¡Va! ¡Grabando! ¡Chico, güey! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada! ¡No, nos da la cabeza por México! Ahí nos vemos. No, no se hagan groser. ¡Fuera! ¡Grabando! ¡Ah, pues a huevo! ¡Amé, che! ¡Fuera! Los rumores son ciertos. ¿Qué es eso, mamá? Y otro pendejo. No, no mueven. Résela, résela, déjenme. Tú, re, eh, 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 eh. Hay que empezar el desvergue, ya. Nosotros somos la cabeza para la... ¡Ayúdame! Oigan, pero los rumores son ciertos. Este 9, viernes 9, vamos a estar allá en la Guam Xochimilco, a las 5 en el Jardín Zapata. En el Seminario Internacional contra la Violencia y la Cuerdad en México. Vamos a estar mentándole su madre a todos los ojetes, pero con cariño. Con rostro. ¡Me chiquen su madre la pinche cabeza! ¡Huevos! Son mi pelanche. Nosotros somos la cabeza para la... Venimos a tirarte nuestro choro cantante. Venimos a roquear, venimos a foquear, que no importa lo que sea, vamos a fusionar. ¡La cabeza para la... ¡Empacto fulminante! ¡La cabeza para la... ¡Empacto fulminante!